Se le hace un llamado a los ciudadanos del municipio de Tuluá para que sean más prudentes a la hora de conducir su vehículo y adopten mayor cultura ciudadana. Nuestro alcalde, ingeniero Gustavo Vélez, venimos haciendo controles sobre vehículos mal estacionados. En el momento en que nos encontramos acá en la zona de la salud, se inmunizan vehículos porque los dejan ahí abandonados y en este caso la gente va a entender que es un sitio donde llegan las ambulancias, entonces deben tener esto totalmente despejado. Seguimos haciendo los operativos en diferentes partes del municipio con el fin de garantizar la libre locomoción de todos los ciudadanos de Tuluá. Se han inmovilizado varios vehículos, ya que las personas se estacionan en lugares no aptos o dejan las motocicletas por largo tiempo fuera de lugares públicos, dificultando la movilidad. El llamado que nosotros siempre hacemos es que por favor tengamos la cultura ciudadana, aquí como todos sabemos alrededor de las clínicas hay bastantes parqueaderos, entonces es mejor dejar el carro en un parqueadero, en un sitio autorizado y no dejarlo en la vía y ser expuesto a una sancion tipo administrativo por parte de la Secretaría de Tránsito. También hacemos un llamado que por favor estamos en temporada de lluvia y pues a los motociclistas de que por favor y a los de los vehículos vamos a conducir con mucha precaución, dado que pues el piso se torna mucho más resbaloso. También se le informa a las personas que aunque no está prohibido, se están haciendo controles a los parrilleros hombres para garantizar la seguridad y la sana convivencia entre los ciudadanos. Vehículos y unas seis motocicletas que las dejan ahí mal estacionadas y pues en el recorrido que nosotros hacemos a diario pues son sorprendidos y pues esos vehículos son. El control que nosotros hacemos en acompañamiento con la Policía Nacional es el control de la parrilleros, no es restricción, es un control que hace la Policía Nacional a personas que andan con parrilleros a altas horas de la noche por los diferentes barros y pues se les solicitan antecedentes por parte de la Policía y por parte de trayectos se les solicitan los documentos de vehículos. Si todo está en regla pues sigue su camino normalmente.